Llega el verano y todo el mundo se va a la costa. ¿Y los de la costa? ¿A dónde van? Me dio a venir que es una postal esto. Adentro, el alquiler de dos motos, media horita ¿cuánto saldría? ¿Algún lugar acá en el puerto para comer unas rabas, unos mariscos? Mariscos. ¿No te quedó nada, Cuatri? ¿Estamos dos durando, Paco? Mirá lo que es esto. Yo largo todo y me pongo un bar en retiro. Los que vienen, los que van, todos comparten las vacaciones con Speed y Banda Ancha 2.0. La banda ancha del verano. Conectados, podemos más.